¡Ja! Transmisor de video. Vamos a ver qué tal. Tenemos otras cosillas, pero queremos que probes nuestro transmisor de video más económico. Y yo, ok. Y me lo mandaron desde la China porque yo dije, pues, ¿qué carajos? Mándenlo porque a caballo regalado, ¿no? Se le mira el diente. Le dije, mándeme en esa vaina a ver qué pasa. Y me lo han mandado. Y desde la China me llegó esta cajita. Una cajita realmente muy simple. No pesa nada, no porque esté vacía, sino porque realmente eso no pesa mucho. Me llegó esta cajita y yo dije, oh, my God. Vamos a ver. Desde la cajita yo dije, la cosa va... Sí, se ve barato, pero después pensé, hombre, si la gente de Sonic con sus super cámaras están sacando las cajas de cartón con un mero muñeco aquí, pues, los de Chimbald dijeron, nos ahorramos la fotografía, nos ahorramos la tinta y abaratamos más costos. Hicieron esa caja súper simple y sencilla. Listo. Para ver lo que tiene esto acá adentro, los invito para que vean este unboxing mega rápido. Pues sí, mis Saiyajines, como pudieron ver en el unboxing mega rápido, no hay mucho que ver. Vienen dos aparaticos como este, unos papelitos y un cable. De hecho, no trae ni siquiera pila, la tiene que tener usted. Tampoco trae un cable HDMI, no tiene que tener usted. Por eso esto es tan económico. Y pues, pero miren cómo se ven de bonitos. Hombre, hombre, rojitos con el dragón. Miren el dragón. Porque si fueran de Australia tendrían un canguro, ¿no? Pero no. Tienen un dragón porque son de China, aunque podrían haber tenido un pandita, pero no. Un dragón. A mí me gusta el dragón. Un dragón y son rojitos, hombre, qué bonitos. Algo que me llamó la atención de estos aparaticos es que va máximo a 1080 a 60 FPS. Y usted me dirá, hombre, ¿cómo así que no tienen 4K? Pero hombre, son 89 dolarete lo que cuesta esto. Es una baratija. No hay ningún aparato que tramita video que cueste 89 dólares. Todos cuestan 5 veces más, los más económicos. Y esto lo hace muy bien. Pero 1080 a 60 FPS es más que suficiente. Créame, más que suficiente para un monitor hasta de 7 pulgadas. Usted va a ver eso claritico. Y realmente se ven bastante claros porque les hice unas pruebas. Pero antes de las pruebas, quiero darles un poquitico de contexto en ustedes para cuándo o en qué momentos podrían utilizar un cosito como estos. Por ejemplo, si ustedes están grabando solos, yo por lo menos grabo mucho solo. Mucho no, casi siempre estoy grabando solo. No tengo alguien que me ayude. Entonces, eso de estar yendo hasta la cámara, mirarle el encuadre y cuando me alejo mucho, por ejemplo, no estoy haciendo un vlog, estoy haciendo una toma grande, larga, pues obviamente yo no alcanzo a ver la pantallita de mi cámara y menos un monitor por muy 7 pulgadas que tenga. O sea, cuando vas 3 metros hacia atrás, no ves, no estás viendo y estás ya adivinando, tratando de ir y venir, ir y venir. Y eso es muy engorroso. En cambio, si tienes un apartado como estos, traes la imagen en un monitor wireless inalámbrico. Y eso es una belleza porque tú estás mirando y vas mirando lo que estás haciendo cuando tu cámara está lejos. Otra es cuando, por ejemplo, estás incómodo en una toma bastante incómoda para la cámara. No puedes desplegar la pantallita, no hay espacio para colocar, por ejemplo, el monitor. Entonces, tú pones tu cámara, coges tu monitor, le pones estos aparaticos y ¡voilá! Ya puedes ver bien cómo está el encuadre, cómo están las tomas, cuando son tomas pequeñas y cerradas. Por ejemplo, usted dirá, no, pero es que esto ¿dónde cabe? Pues yo aquí le tengo un aparatillo, ¿no? Y yo si lo suelto, vamos a soltarlo para poderlo aflojar un poquitico y ya lo puedo bajar. Y miren, y ya, ya queda más pequeñito. O ustedes lo pueden colocar a un ladito, ustedes verán. Pero esto funciona muy bien para que ustedes puedan ver qué está grabando su cámara y ustedes verlo desde la distancia. Básicamente es para eso, ¿listo? Y créanme, esto me ha ahorrado una mano de tiempo. Entonces, aquí en este ejemplo, miren, ahí está la cámara. Acá está el monitor. Y eso es Valentino luchando. Luchando con el Capitán América. Quiero contarles rápidamente cómo le hice yo, qué rig le utilicé, qué rig, no, qué accesorios utilicé para poder utilizar el shimble aquí con mi monitor. Y realmente a veces uno se complica mucho porque yo era, no, voy a buscar en Amazon a ver si hay un rig para esto, para ver, para montarlo. Y realmente llego porque me estoy complicando. Hombre, cogí y saqué esto que es un palito. Esto es una extensión de un monitor grande que yo tengo, o que yo tenía, porque ya no lo tengo. Y lo único que cogí fue esa extensión. En una esquina le puse el monitor, ¿listo? Y en la parte más alejaita puse el shimble, aquí el transmisor. A este le coloqué incluso, pude colocarle hasta la pila grande. Aquí está la pila del monitor. Y simplemente un cable HDMI, para de contar, lo prendo y listo. Y miren, un trípode de lo más sencillo. Este trípode lo tenía por atirado. Es un trípode que barateque de los gestos de mesa. Muy sencillito. Y miren, con eso funciona bien. Lo puedo poner en una mesa y puedo estar monitoreando. A veces uno se complica un poquitico. Y yo a veces sufro de eso. Me complico porque quiero tener algo cómodo. Y a veces en todos los rebrujos que uno tiene, entre tornillos y tuercas y cosas, uno puede armar cositas como esta. Muy sencillitas. Para mi cámara, Sayajines, no es nada complicado. Le colocan un accesorio de estos, que son los que se usan para poner monitores. Entonces, este, por ejemplo, el que yo tengo, lo puedo bajar así en horizontal, ¿no? Para que ocupe menos espacio. Lo puedo subir si no tengo muy buena señal. Y va más que bien. Yo creo que eso y el cable, ¿no? Y realmente para de contar. A veces uno se complica la verdad. Pero miren, miren. Todo me salió bien. Y súper chévere y súper cómodo. Ahí les dejo el dato. Pues, mis Sayajines, los invito a ver estas pequeñas pruebillas que le hice a estos Shimbol. Shimbol. Remisores de video. Chinos, pero muy buenos. Bueno, Sayajines, ahora aquí vamos a probar estos transmisores de video Shimbol, ¿no? Y para eso me improvisé aquí un pequeño set para hacer esta prueba. Lo primero es que me está tomando una cámara que es mi FX30 con un lente 24-70 full frame. Sí, full frame. Para que me dé toda esta distancia que tengo porque siempre la tengo lejitos. Y encima de esa cámara está el famoso transmisor Shimbol. Así que vamos a mostrárselos. Pero aquí tengo. Esta va a ser mi cámara en mano para ir mostrando las cosillas. Esta es mi Sony A7 IV que va a ser de camarita en mano. Y les voy a mostrar aquí, mis Sayajines, cómo tengo montado esto. Esta es la cámara FX30, un lente 24-70. Listo. Y aquí está el famoso Shimbol, que es el draconcillo así, ¿no? Qué bonito. Listo. Entonces van a darse cuenta que miren todo lo que me tengo que alejar. Ya llevo cuatro pasos, cinco pasos. Y sí, realmente estoy bastante alejado de la cámara casi. Pongámoslo unos dos metros y medio más o menos, ¿ok? Entonces le voy a hablar a las dos cámaras. Vamos a ver cómo funcionan estos aparaticos. Y para eso me improvisé un pequeño rig, ¿no? Aquí con un monitor. Y acá están los Shimbol colocados, que son los que reciben el transmisor. Vamos a levantar esto. Miren cómo está. Estos son nuestros transmisores de video. Listo. No hay ninguna cosa aquí rara. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a ver qué pasa cuando yo los prendo. Vamos a prender este de acá. Pac. Está apagado. Eso ahí. Vamos a ver qué sucede. Ahí los prendimos. Ya dio imagen. Vamos a ver. Esperamos un momentico. Ahí me está buscando la imagen. Y tenga. Ahí los tengo. Ya me está transmitiendo el video que está saliendo desde esa cámara. Miren qué bonito se ve. ¿Listo? Miren cómo funciona de chévere. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Por qué es esto interesante? Porque usted puede estar grabando, por ejemplo, una toma muy compleja, muy complicada, donde la cámara no le puede abatir la pantallita y usted no sabe muy bien cómo está quedando la toma. Entonces, usted coge su monitor y se puede ir revisando cómo está quedando la toma. Para eso es un transmisor de video ni más ni menos. Obviamente, hay unos transmisores de video muchos más costosos, con muchas más características, pero estos para el beginner, para el que está comenzando o para el que solamente quiere revisar la composición de su toma, van perfectos. Mírenlo aquí, cómo va. Qué bonito. Miren, yo los tomo con esta cámara. Si bien, ¿se ven cómo se ve de chévere? Entonces, esa era esta pequeña prueba. Voy a mostrar un poquitico cómo monté esta pequeña por este set. Para comenzar a mostrarles lo que monté, les voy a mostrar primero. Aquí tengo el iPad con la aplicación de Sony. Y esta aplicación es chévere porque puedo manejar la cámara, cambiarle el autofoco, cambiarle el shooter, cambiarle el balance de blancos. En fin, puedo hacer muchas cosas con esta aplicación. Acá estoy ahora sí con la cámara. El tema chévere de esta aplicación es que puedo manejar la cámara. Obviamente, entonces ustedes me van a decir, ¿entonces para qué tiene los shimbol? ¿Cierto? Pero pasa y resulta que esta aplicación no sirve para todas las cámaras. Y además tendrías que tener un iPad. Y obviamente no hay un iPad que cueste 89 dólares o por lo menos de última generación. ¿No? Entonces, para aquellos iluminados que empiezan a autorresponderse, sí. El iPad, ¿por qué lo tengo aquí? Para poder manejar la cámara. ¿Por qué? Porque estos shimbol son económicos y no tienen una aplicación donde yo lo pueda hacer como si tienen otros transmisores de video. Obviamente que cuestan 4 o 5 veces más que estos. Estos solamente transmiten el video. Solamente hacen eso. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, por eso tengo aquí el iPad para poder ir cuadrando el tema de la cámara. Ahora, voy a mostrarles por acá. Bueno, tengo acá una luz grande que tengo montada. Esta es una Amaran. Listo. Y por aquí tengo, bueno, esta lucecita la puse solamente para iluminar la cámara para poderles mostrar porque queda muy oscura la toma. Aquí tengo una luz. Es un aro de luz bien Chinatown. El primero que tuve y siempre me da la mano para rellenar. Por acá tengo otra luz porque este cuarto está muy oscuro. Entonces, da luz al techo. Bien bonito. Una luz amarillenta. ¿No? Bien chévere como para que dé algo de contraste en las luces. Y aquí tengo una luz que es una luz cirui bien bonita también que me ayuda a iluminar. Bueno, y luego de mostrarles este pequeño set improvisado quiero darles mis conclusiones acerca de estos transmisiones de video shimbol. Los recomiendo 100%. ¿Por qué? Porque funcionan. No hacen más ni hacen menos. Hacen lo que dicen que deben hacer y es transmitir video. No tiene aplicaciones raras, no tiene configuraciones raras. Usted lo saca de la caja y ya que funciona. Y eso es muy chévere porque no tiene que ponerse a leer manuales largos. Usted pone eso, enchufa, monitor, enchufa y ya tiene video. Y eso me gusta bastante. O sea, son muy prácticos. Obviamente a uno también le gusta que tengan aplicaciones y todo eso, pero bueno, ahí ya entraríamos en temas de precios porque esto vale 89 dólares y los robustos, los que tienen aplicaciones y muchas características valen 5 veces más que estos los más económicos, ¿vale? Entonces, ahí es donde ponemos, digamos que una balanza. Si usted está comenzando en el video, estos zapraticos le van a ahorrar mucho tiempo porque el tema de estar yendo a la cámara, mirar la composición y volver y usted está solo, no tiene quien le ayude. Vea, ustedes de aquí, ve aquí, súper chévere, miren la imagen, se ve súper clarito y no tiene ningún problema. Algunos dirán, ay, pero no transmití a 4K. No necesita el 4K para un monitor de estos pequeñitos hasta de 7 pulgadas, 1080 con 60 FPS máximo. Funcionan más que bien, no se compliquen y con el valor que tiene esto, pues yo creo que son bastante comprables y usables. Pues bien, sayajines, esas son mis conclusiones. Por allá abajo les voy a dejar los links que me mandó la gente de Shimble para que los puedan revisar por lo menos y tenerlos en cuenta. Y bueno, hasta aquí este video y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos no siendo más. Y esperándolos en mi próximo video, nos vemos. Chao. Estoy muy lejos de la cámara. Chao.